La cuerda frena su descenso. Sin embargo, han olvidado atar la cuerda. Nada lo frena y el turista se enfrenta a una caída de casi 30 metros con la cabeza por delante. Afortunadamente, un colchón de aire amortigua el batacato. El hombre se recuperará de sus lesiones, pero no de su miedo a las alturas. Gracias por ver el video.